La historia interminable, mi gran obra maestra, nada de matarme por amor al arte, millones de colores que lleva mi paleta, yo metré tractales en el humo de la hierba, necesito cariño, una piba que me quiera, necesito a este niño un poquito de solera, que tanta soledad ya desespera, me siento un extraño en un mundo de mierda, pero tengo mi universo, las llaves de la puerta, colgadas en mi pecho y la mente bien abierta, los ojos en el techo, un euro en la cartera, el corazón abierto a ver que un coño me despierta, es un rompecabezas, que le falta una pieza, los nazis van de caza, patada en la cabeza, suéltate unas rimas que fluyan con naturaleza, me alimento con cerveza, me trago la angustia, regando la flor, pa' que no se ponga muscia, todo el filme de fiesta, la realidad asusta, 20 horas de siesta, soñando con hacer pasta, la puta mascarilla, el timo de la espantita, la tercera vacuna, mi suerte es el 13, bendecido en la India, mi abuelo me acompaña, hay una estrella que me guía, escribo un policía, doy color a la avenida, tercer ojo iluminati, observando la caída, suicidio colectivo, mundo de anarquía, siempre ser tu mismo, no sigas a la chusma, que solo quieren chismas, observa a tu alrededor, mira el mundo desde otro prisma, el rotulador se desdiza, no es traidor el que te avisa, el día que te case yo me parto la camisa, con mi mejor sonrisa, y la comida en la mesa, el picho en el congelador, y los mensajes de mi vieja, salud y anarquía, salud y anarquía, la naturaleza viva, salud y anarquía, FUC policía, 1, 3, 1, 2, yo, yo, FUC policía, FUC sistema, FUC pandemia, 2022, el año que sería la llena, la mierda de la cayena, guau guau, la pa. pero la fama yo hacia el bou늘 acá es muy fácil, camel y cara yo a la calle. tan buena pero estoy muy bien.